... Labores de rescate y salvamento, así como pesquisas para descubrir las causas de la fuerte explosión en el Hotel Saratoga continúan en La Habana. El gobierno cubano enfatizó que la prioridad es atender a las víctimas, sus familiares y viviendas afectadas por el siniestro. El mundo ofrece condolencias a Cuba luego del accidente en el Hotel Saratoga. Representantes gubernamentales y grupos regionales expresan su solidaridad y apoyo ante las pérdidas de vidas humanas y materiales. Presidente de México Andrés Manuel López, orador, llegará este sábado a La Habana. México y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde hace casi 120 años. Saludos desde La Habana, Cuba. Bienvenidos a una nueva emisión de Cuba Noticias fin de semana. Soy Joana Cervera. Los invito a este recorrido por lo más relevante del acontecer de la Mayor de las Antillas. Acompáñenos. Ampliamos titulares. En La Habana continúan las labores de rescate y salvamento, así como las pesquisas para descubrir las causas de la fuerte explosión que ocurrió el viernes en el Hotel Saratoga. El gobierno cubano enfatizó que la prioridad es atender a las víctimas, sus familiares y viviendas afectadas por el siniestro. Al cierre de esta emisión se han reportado 26 personas fallecidas, entre ellos cuatro menores de edad, una gestante y una de nacionalidad española. Se mantienen hospitalizados 46 pacientes. Con labores de escombrero y limpieza amaneció este sábado en los alrededores del Hotel Saratoga. La prioridad es crear espacios y accesos para continuar las labores de búsqueda al interior del inmueble. Los especialistas disponen de los planos del hotel y la tecnología para la evaluación estructural de la institución hotelera, pues gran parte de las tres primeras plantas del edificio se desplomaron encima del sótano. Se llegó al sótano por parte de los bomberos. Ellos llegaron, entraron, inclusive pudimos ver imágenes. Lo que pasa es que se sigue evaluando. Eso es un edificio que tiene sótano y subsótano. Y además tiene cuatro áreas definidas con escalera independiente. Hay aquí, en esa parte que nosotros vemos acá, allí donde están alrededor de los escombros. Esa es una de las áreas que tiene mayor cantidad de derrumbe y donde colapsaron algunas, el mezzanine colapsó. Bueno, y ahí en estos momentos se está trabajando también por los especialistas de los bomberos y los compañeros de salvamento y rescate. Autoridades confirmaron la revisión de todos los pisos en niveles superiores y no se encontraron otros heridos o fallecidos. La mayoría de los obstisos están identificados y continúan los trabajos en el Instituto de Medicina Legal para el reconocimiento del resto. Se está realizando la búsqueda y localización de las posibles víctimas que se encuentran dentro del edificio como hotel. No solo en el sótano, sino al 100% de la edificación se está realizando la búsqueda y localización de esas víctimas para posterior el salvamento o rescate de las mismas. Los 393 estudiantes de la Escuela Primaria Concepción Arenas, afectada parcialmente por la explosión, continuarán el curso en otros centros educacionales y se vacunan 18 inmuebles de los alrededores. Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional. Y mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes en las ruinas del Hotel Saratoga, tras la explosión que sacudió el inmueble hace poco más de 24 horas, se realizan labores de aseguramiento para dar continuidad al proceso docente educativo en la escuela afectada. Hablamos de Concepción Arenal. Desde ese centro, la colega Rosy Amaro conversó con la subdirectora municipal de educación en La Habana Vieja. Continuamos nuestra cobertura desde las inmediaciones del Hotel Saratoga. Entramos ahora a una de las escuelas que ha sido afectada por este accidente, la explosión en el Hotel Saratoga. Hoy me acompaña la subdirectora municipal de educación que nos estará ofreciendo detalles de cómo será el proceso de reinicio del curso para los niños que se encuentran ahora mismo en sus casas, bajo el cuidado de sus padres. Pero bueno, el lunes ya deben reiniciar el curso escolar. Bien, bienvenida a Cuba Visión Internacional. A ver, hoy la Dirección Municipal de Educación ha asegurado las condiciones para darle continuidad al proceso docente educativo del centro escolar Concepción Arenal, donde tenemos identificados cuatro centros para darle continuidad al proceso. También se resguardaron los recursos de esta institución educativa en diferentes centros para poder realizar el proceso docente educativo de este curso escolar. Todos los niños están bien de salud, fueron evacuados inmediatamente. Ocurrido la incidencia, la explosión en el hotel, inmediatamente los trabajadores acudieron a reguardar la salud de nuestros educandos y solamente fueron afectados dos estudiantes con heridas leves que se encuentran en estado de salud estable. Bueno, muchísimas gracias por la información. Nosotros le reiteramos que a través de Cuba Visión Internacional podrá mantener una información actualizada de todo lo que acontece alrededor del accidente ocurrido el pasado viernes aquí en La Habana, en el Hotel Zaratova. Devolvemos la señal al estudio. Gracias a nuestra compañera Rosy Amaro, muy activa junto a nuestros equipos de Cuba Visión Internacional para seguir minuto a minuto lo que acontece en torno a estas labores, en el entorno del lugar donde tuvo lugar el siniestro de este accidente, el viernes, ahí en el Hotel Zaratova. Y sin dudas son momentos de dolor compartido y solidaridad multiplicada. Y en medio de estos trágicos acontecimientos se aprecia la responsabilidad y sensibilidad de nuestros dirigentes y el apoyo inmediato de cubanas y cubanos. Tal es así que cientos de habaneros acudieron de forma masiva e inmediata a los bancos de sangre habilitados para continuar contribuir a salvar las vidas de las víctimas de la explosión del Hotel Zaratova, en la capital cubana. Para conocer detalles sobre el tema, establecemos contacto con Irina Serrapodio, quien es coordinadora provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en La Habana. Bienvenida a Cuba Noticias, fin de semana. Sí, muchas gracias. Efectivamente, los Comités de Defensa de la Revolución, desde horas muy tempranas, desde el día de ayer, que conocimos los sucesos, nos movilizamos de conjunto con el resto de las organizaciones de la capital. El proceso inició prácticamente sobre las 12 del día. Y de las 12 del día a las 8 de la noche, que se hizo un cierre parcial, se habían hecho en La Habana más de 1.500 donaciones de sangre. Y yo creo que es parte de la respuesta que dieron toda la población, pero también se sumaron de manera muy rápida universidades. Te puedo comentar que, por ejemplo, la Cujay hubo que montar de manera provisional un centro de extracción y otras universidades del deporte, que llegaron hasta 23 y 2, y ahí lo estuvimos ubicando en Policlínico Moncada, o sea, el grupo de industriales. Y 1.500 donaciones, nosotros incluso pidiéndole a la población que dosificar en este programa, porque hay componentes de la sangre que se necesitan frescos. Por lo tanto, nuestros bancos van a estar abiertos en el día de hoy, desde las 7 de la mañana ya están habilitados, también mañana domingo y el resto de la semana. Que la población entienda que este programa tiene que tener sangre fresca, porque hay componentes que se usan y que mientras más fresca sea la sangre es mucho mejor. Por lo tanto, el que no pudo ir ayer, que no se sienta mal, va a tener la posibilidad de hacerlo hoy y hacerlo mañana. Y yo creo que la población de verdad da una respuesta contundente, propio del pueblo cubano. Muchísimas gracias, Irina, por ofrecernos estas declaraciones exclusivas para nuestra emisión y por reconocer la grandeza y solidaridad de tantos héroes anónimos que acuden a los bancos de sangre en acto solidario. Llega el momento de una primera pausa en Cuba Noticias fin de semana. Al regreso compartimos otras informaciones. El código de la familia, es el código de igualdad, es el código de reconocimiento a la pluralidad que tenemos en nuestra sociedad. No es un código que impone un patrón, no es un código que niega, como cada cual asuma que sea su familia, al contrario, es un código que tiene en cuenta los derechos que deben tener todos los tipos de familias que hay en el país. Por lo tanto, es un código inclusivo, es un código moderno, es un código humanista. Estamos de vuelta en la emisión y le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará este sábado a La Habana como parte de su primera gira internacional. México y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde hace casi 120 años. La historia de Cuba está estrechamente vinculada a la de México. 120 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas así lo avalan. Sin embargo, los vínculos entre ambas naciones se remontan a mucho antes. Lazos de la más diversa índole se forjaron a lo largo de siglos y entrecruzaron los caminos de sus respectivos pueblos. En suelo mexicano vivieron y crearon cubanos de la talla de José María Heredia y José Martí. Enorme fue el afecto del benemérito de las Américas Benito Juárez hacia la nación caribeña. Insignes hijos de la mayor de las Antillas y la tierra azteca participaron en las gestas libertadoras de sus vecinos y hermanos. En México encontraron refugios revolucionarios que huyeron de la persecución durante la Cuba republicana de la primera mitad del siglo XX como Julio Antonio Mella. Hasta allí llegaron Fidel y sus compañeros. Tras el triunfo de enero de 1959, México ratificó su postura de defensa al proceso revolucionario cubano. Fue el único país de América Latina y el Caribe que, pese a las presiones de Estados Unidos, no rompió relaciones con La Habana y se abstuvo de participar en la votación que la expulsaba de la Organización de Estados Americanos, OEA. Por más de seis décadas, ambos países han mantenido un vínculo constante, estable, que ha trascendido coyunturas y en el que ha sido permanente el rechazo al bloqueo de Washington contra Cuba, la coincidencia en importantes temas de la agenda internacional y el intercambio entre sus dirigentes. Una decena de veces visitó al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el territorio mexicano. En todas, sin excepción, recibió el cariño y la admiración de su pueblo. México es la casa común. México es el único país de América Latina que nos rompió. El único país de América Latina que no cumplió las órdenes de Estados Unidos. Y mantuvo relaciones. País con el cual a lo largo de los años y a través de distintos gobiernos hemos librado en la esfera internacional luchas comunes. Nuestras relaciones con México no son coyunturales, son históricas. Por su parte, el general de ejército Raúl Castro, en su función de presidente de los consejos de Estado y de ministros, también estuvo en México. Lo hizo en el contexto de la cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe y posteriormente en visita oficial en 2015. Deseo a todos los mexicanos el futuro de paz, desarrollo, bienestar y prosperidad que merecen por su gloriosa historia y su vocación pacífica y solidaria. Cuenten siempre con la amistad sincera y profunda del pueblo y el gobierno actual y los futuros gobiernos de Cuba. Desde su llegada a la presidencia, al frente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que una piedra angular de la política exterior de México durante su administración sería robustecer los vínculos con América Latina y el Caribe y en ese esfuerzo, Cuba ocupa un lugar especial. En diversas ocasiones, el mandatario ha reiterado su condena a la guerra económica de Estados Unidos y la guerra económica de Estados Unidos. Todos, 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 y que ya tiene que cambiar la política. El fortalecimiento de los lazos al más alto nivel ha sido también una constante. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, participó en la ceremonia de transmisión de mando de su homólogo mexicano. Posteriormente realizó su primera visita oficial a ese país en 2019 y dos años después asistió como invitado de honor a las conmemoraciones por el Bicentenario de la Independencia y a la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tuvo lugar en la capital azteca. Este sábado, Andrés Manuel López Obrador inicia una visita de trabajo a Cuba, un país que le quiere y admira. El pueblo cubano no olvida cuando él dijo que a Cuba, al pueblo cubano había que hacerle un monumento por su dignidad y por su heroísmo. Yo creo que entonces estos son los puentes que son más sólidos que cualquier otro tipo de relación, son los puentes que hay que seguir aspirando a reconstruir, a fortalecer. Yo diría que también son puentes que pueden ser ejemplos para un mundo que en medio de la pandemia está pensando en guerras cuando debía estar pensando en cómo todos nuestros esfuerzos se centraban en salvar vidas humanas. La visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a La Habana ha caracterizado a nuestros países y pueblos. Gracias a nuestro compañero Héctor Martínez por esta importante reseña de las relaciones entre ambas naciones. Nuestro canal Cubovisión Internacional y todos los medios nacionales estarán dando seguimiento minucioso en las próximas jornadas a todo lo que acontezca a propósito de la visita del presidente mexicano a nuestra nación. Y llega el tiempo para conocer el comportamiento de las variables meteorológicas. Un saludo para el Máster en Ciencias, Miguel Ángel Hernández. Bienvenido. Gracias, Joana. Amigos televidentes, fíjense en esta imagen de satélite. Como tenemos muy poca nubosidad sobre el territorio nacional. Lo interesante es cómo se orienta el nublado de sur a norte en casi todo el país debido a las corrientes en superficies que vienen de región sur, sobre todo del territorio nacional. Lo interesante también es que esta situación llevará a la mayor parte de los nublados y la lluvia a zonas de la costa norte del occidente y también de la mitad oriental, donde estaría la mayor probabilidad de lluvia este día. Pero vamos a ver cómo estará amaneciendo este domingo el destino Cuba. Domingo que será Día de las Madres en todo el territorio nacional. Vamos a ver cómo comenzará abriéndose por el destino occidente. Fíjense que vamos a tener un día parcialmente nublado en general en todo el destino occidente. Algo de sol durante todo el día en Cayo Largo y en Playa Girón. Pero el resto del destino nublado en la mañana y alguna probabilidad de lluvia ya desde la tarde en zonas del norte de esta parte de occidente y tendremos temperaturas al amanecer en el entorno de los 20, 23 grados hasta 24 en Varadero, también en Cayo Largo del Sur. La tarde cálida también. Fíjense que las temperaturas van desde 32 grados hasta 33 en el sur. La probabilidad de lluvia mayor estaría en zonas de la costa norte en la tarde. En el destino centro, bueno, vamos a tener una situación muy parecida. Vamos a tener mucho sol en el norte y vamos a tener un amanecer de nublados parciales en Trinidad. Ya en la tarde mejora la condición meteorológica para Trinidad, pero sin embargo en el norte del destino aparecerá entonces el nublado con alguna probabilidad de lluvia. El amanecer con temperaturas en el entorno de 20 y 24 grados y la máxima desde 31 grados hasta 32 en Trinidad. En el oriente del país el amanecer soleado, vamos a tener en el oriente el amanecer bien soleado en la parte norte, también en el sur del destino, pero en la tarde llegará el cielo parcialmente nublado a Vallamos. También en Guadalajara, aquí con alguna probabilidad de lluvia que será más baja en el resto del destino. Las mínimas desde 20 hasta 24 grados y la máxima puede llegar a 35 grados en Vallamos. Mucho calor en el sur del destino oriental. Estará amaneciendo este domingo por el oriente del país a las 6 y 22. Se pone soleado el siguiente a las 8 y 8 minutos de la noche y la luna comienza el cuarto creciente. Así que mis amigos, la probabilidad de lluvia continúa siendo baja para este domingo en casi todo el territorio nacional, excepto en zonas de los destinos, en la parte norte de los destinos, donde estará la mayor probabilidad de precipitaciones para esta jornada. Muchas gracias Miguel Ángel Hernández por compartir con nosotros en esta emisión el comportamiento de las variables meteorológicas. Ya lo dice usted, abundante calor, sobre todo algunas precipitaciones. Lo esperamos en próximas emisiones. Y continuamos porque Cuba recibe mensajes solidarios ante el trágico accidente ocurrido en el Hotel Zaratova en La Habana. Las sentidas condolencias llegan desde Naciones Unidas, Rusia, Venezuela, Europa, entre otros. Revisamos algunas publicaciones en redes sociales. Aquí vemos nuestra completa solidaridad con el pueblo y gobierno de Cuba ante la explosión en el Hotel Zaratova. Nos sumamos al dolor por la irreparable pérdida de vidas y deseamos el pronto restablecimiento de las personas heridas. Cuba no está sola. Así ha dicho Sacha Llorenti. Y en nombre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el secretario ejecutivo también expresó la solidaridad con el gobierno y el pueblo y tuiteó, nos sumamos al dolor por la irreparable pérdida de vidas y deseamos el pronto restablecimiento de las personas heridas. Cuba no está sola. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, posteó Abrazo a los familiares de las víctimas. Deseamos la pronta recuperación de los heridos. Fuerza Cuba, estamos contigo. En otro de los tuits se refiere He hablado con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, para interesarme por la situación tras la explosión en La Habana y trasladar mis condolencias y solidaridad con el pueblo de Cuba. Así lo escribió el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en esta misma red social. Sumamos otros mensajes. El secretario del general del Partido Comunista, Guyen Putrón, y el presidente vietnamita, Guyen Suampun, testimoniaron su tristeza en una misiva conjunta enviada al jefe de Estado cubano. Y así decían, ratificamos nuestra plena convicción de que con su probada fuerza y férrea voluntad y bajo la sabia dirección de usted y de los demás dirigentes del partido, el Estado y el gobierno, el pueblo de Cuba superará tan doloroso momento y estas grandes pérdidas señalaron. Y desde Rusia, el presidente Vladimir Putin expresó también sus condolencias. Según el Kremlin, el mandatario manifestó, reciba mis más sinceras condolencias en relación a las trágicas consecuencias de la explosión en el Hotel Habanero Saratoga. Pido transmitir mis palabras de compasión y apoyo a los familiares y allegados de las víctimas y los deseos de un rápido restablecimiento a todos los heridos. Ahora continuamos con más informaciones porque la tragedia por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana conmueve dentro y fuera de Cuba. Continúa la intensa búsqueda de sobrevivientes tras la explosión accidental ocurrida hace poco más de 24 horas. Han sido confirmados 26 muertos y más de 60 heridos por el desastre en el emblemático hotel. El periodista Lian Morales les ofrecen un resumen de los hechos. Cuba aún está en vilo ante las secuelas de la explosión ocurrida poco antes del mediodía del viernes en el icónico Hotel Saratoga en La Habana Vieja. Han sido confirmados al menos 25 muertos y más de 60 hospitalizados por la tragedia en un hotel que se alistaba para abrir el 10 de mayo después de dos años de cerrar por la pandemia de COVID-19. Enseguida, fuerzas de rescatistas del Ministerio de Salud Pública de la Policía, la Cruz Roja y disímiles voluntarios comenzaron una arriesgada y compleja operación de búsqueda y salvamento. Grupos de especialistas se afanan por diversas vías para penetrar por estructuras derrumbadas en busca de sobrevivientes. Es notable el avance en la reducción de escombros. Drones, brigada canina, medios excavadores y reizaje y otras técnicas han sido empleadas en una faena titánica. De forma inmediata el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel el primer ministro Manuel Marrero y otras autoridades nacionales y del gobierno de La Habana llegaron al lugar de los hechos y luego visitaron heridos hospitalizados. Los cubanos también mostraron su solidaridad con cientos de donaciones de sangre y de las penas. La prensa cubana mantiene el flujo de información oportuna y verificada mientras dignatarios de diversos países han enviado mensajes de aliento y condolencias. Han sido 27 horas de angustia. Se investiga para establecer definitivamente las causas de la explosión accidental en el Hotel Zaratoga un siniestro que estremece dentro y fuera de Cuba. Lian Morales Heredia Cuba Visión Internacional Definitivamente sí que estremece dentro y fuera de Cuba. Llega el momento de una segunda pausa en nuestra emisión. Al regreso compartimos información deportiva. Es posible que nuestros combatientes se han de esta multitud como no temblaron jamás frente a las balas enemigas. Aún para nosotros que tenemos una fe extraordinaria en nuestro pueblo esta concentración ha superado todos los cálculos. Podemos decir una cosa hoy aquí y es que no hay lugar en La Habana para reunir al pueblo que apoya la revolución. Llega el momento para conocer sobre el acontecer deportivo en esta emisión de fin de semana. Compartimos una entrevista que es realizar el colega Antonio Sevilla Hidalgo a Daniel Scott entrenador de baloncesto quien ofreció declaraciones sobre la actual Liga Superior masculina. ¿Qué le pareció la Liga hasta ahora? Bueno, la Liga después de dos años sin poderse efectuar por lo que todo el mundo sabe la pandemia yo creo que de principio era un éxito poder restablecerla a la Liga siempre con el afán de seguir subiendo el nivel de baloncesto ocupado. Creo que ha sido muy importante una buena decisión del organismo Inter y los muchachos se están entregando y demás. Creo que ha sido una buena una buena selección para eso. ¿Qué le parece el equipo del CIO? Jugadores que usted dirigió y que ahora están brillando otra vez. Bueno, para nadie es un secreto un equipo ya hecho y ya. Vamos a hablar de veteranos pero un equipo bien hecho con jugadores que saben jugar y han estado en varias finales y todo eso. Lo que sí te puedo decir que me ha impresionado el equipo del capitalismo que se plantó los dos partidos aquí con trasiego y se dieron cargas de derrotas. Y en el caso de los entrenadores Jorge Quintero y el propio Reyniel Muñiz han sido seleccionados para el juego de las estrellas y están prácticamente empezando en los banquillos. ¿Qué le parece el trabajo de ellos dos? Bueno, de ellos dos todavía hay que seguir superándose. Hay que seguir superándose el Quintero muchacho joven todavía que tiene que buscar más experiencia pero bueno eso se gana igual así empezamos nosotros de joven y demás y pudimos lograr llegar hasta la cupida y ellos también tienen su aspiración Muñiz también veo que tiene un buen trabajo con Capricornino muchachos jóvenes pero estaba mirando el promedio son 22 años el promedio del equipo y demás y veo que han ido levantando no he visto los otros equipos pero creo que los entrenadores tienen que seguir superándose y el autor que tiene la posibilidad de dirigir un equipo tiene que seguir superándose. Y por otra parte también comentamos que debido al accidente en el Hotel Saratoga la dirección de alto rendimiento y de relaciones internacionales del INDER confirmaron la suspensión de dos importantes eventos en la capital como la carrera de la amistad convocada por el proyecto Maravana Maracúa además se pospuso la subserie entre los equipos de industriales y Artemisa correspondiente a la serie 61 de béisbol y a propósito de este tema que hoy centra nuestra emisión compartimos más informaciones y es que como muestra de respeto y condolencias hacia las víctimas y fallecidos del terrible accidente en el Hotel Saratoga se han realizado diversas iniciativas como vigilias en diferentes territorios de la mayor de las Antillas veamos en la ciudad de Holguín los participantes en las romerías de mayo conmovidos por el siniestro en el Hotel Saratoga realizaron una vigilia durante la noche en la Plaza Arte Joven ubicada a unos metros del Parque Calixto García de igual forma el comité organizador del evento y la asociación Hermanos Saiz anunciaron la suspensión de conciertos y otras actividades musicales previstas tendrán como colofón de la edición 29 del Festival Mundial de Juventudes Artísticas el ascenso del Hacha de Holguín en la zona moderna de la ciudad asimismo el Ballet Nacional de Cuba guardó un minuto de silencio antes de comenzar la función en el Teatro Cárdenas de Matanzas en respeto y homenaje a las víctimas del Hotel Saratoga ante el dolor por la tragedia que vive Cuba la embajada de Francia en La Habana comunicó también la interrupción de los espectáculos previstos para este fin de semana en el Teatro Martí como parte del mes de la cultura francesa Brian y los trabajadores de la salud y rescatistas cubanos han tratado sin descanso haciendo hasta lo imposible por salvar el mayor número de vidas humanas esas son las muestras de valentía y heroísmo Cuba se conmocionó ante la explosión en el Hotel Saratoga donde más de 20 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras el accidente el trabajo de los profesionales de la salud la policía los bomberos y rescatistas no ha cesado todavía hay peligro de derrumbe pero durante esta madrugada se intensificó la recogida de escombros y el personal presente en el lugar crea vías para penetrar en el edificio en busca de vidas miembros de la brigada canina continúan hoy en busca de sobrevivientes o personas fallecidas estos cubanos son héroes casi inmediatamente tras la explosión se introdujeron entre las ruinas el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel resaltó la labor de las fuerzas de rescate el mayor reconocimiento para las fuerzas de rescate y salvamento que no han descansado en la búsqueda de sobrevivientes son nuestros héroes de estas horas terribles escribió el mandatario los cubanos llevamos la solidaridad en la sangre entre el dolor circundante de horas amargas y trágicas es la solidaridad y el humanismo de hombres como estos los que nos mantienen en pie Penélope Oroz Cortega Cuba Visión Internacional y con el repaso de estas imágenes que hoy recorren el mundo concluimos la misión pero antes repasamos las noticias más trascendentes le informamos sobre las labores de rescate y salvamento que se realizan en las inmediaciones del hotel Zaratoga le comentamos sobre las condolencias que ha recibido Cuba luego del trágico suceso le pusimos al tanto del próximo arribo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador de esta forma concluye nuestra emisión de Cuba Noticias fin de semana gracias por la atención brindada manténgase junto a la señal de Cuba Visión Internacional y síganos en nuestras plataformas digitales hasta pronto